Seguimos con lamentables noticias, pues en las últimas horas falleció Andrés Felipe Dávila, el joven que precisamente hace una semana sufrió un accidente de tránsito en la doble calzada que del municipio de Andalucía conduce a Búgala Grande. El era Andrés Felipe Dávila Cardoso, de 20 años, quien murió en las últimas horas víctima de un accidente de tránsito en vías del centro del departamento del Valle del Cauca. Como se recordará, el joven sufrió un accidente de tránsito el pasado martes 2 de julio en la doble calzada que de Andalucía conduce al municipio de Búgala Grande y permanecía recluido en la clínica María Ángel de Tuluá. Alba Milena Cardoso expresó que ese día Andrés Felipe le expresó a su familia que viajaría a Sevilla a visitar a unos amigos en compañía de su novia, quien lamentablemente falleció en el lugar de los hechos. Su mamá aseguró que su hijo era un joven alegre y servicial. Porque mi hijo es un muchacho que es muy juicioso, muy de su casa y trabajaba en la fábrica JJ con don Jairo, donde lo aprecian y donde le han mandado muchas bendiciones. Yo iba y desafortunadamente los muleros se creen a veces los dueños de las vías, de las carreteras y le dan a la gente por detrás y siguen y no se fijan siquiera si le dieron a alguien o qué fue lo que causaron.